Le cuento a usted y a nuestros televidentes que la Secretaría de Educación avanza en la ejecución de obras en 15 colegios de la ciudad, de los cuales 7 corresponden a instituciones nuevas y 8 a restituciones o terminación de colegios ya existentes. La mayoría de proyectos tienen prevista su culminación el próximo año. Las obras se desarrollan en diferentes zonas de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso y permanencia con equidad en la educación pública. A estos proyectos se va a sumar el inicio de la construcción de 8 colegios nuevos. Dichos colegios en el marco del nuevo plan de desarrollo serán colegios con jornada única y oferta educativa desde la primera infancia. Los trabajos ya se reiniciaron en colegios nuevos de Suba, Bosa y San Cristóbal. Otros cuatro comenzarán en las próximas semanas en Bosa, Ciudad Bolívar y en Gativá. Esos 23 proyectos de infraestructura van a beneficiar alrededor de 25 mil estudiantes de la capital del país. Involucran más o menos una inversión cercana a los 600 mil millones de pesos. También se tiene prevista la intervención del 100% de las instituciones educativas públicas priorizadas en materia de mejoramiento, reparaciones locativas y con dotaciones para el aprendizaje y el cierre de brechas. Para 2020 ya se adjudicó un proceso licitatorio para ejecutar 102 intervenciones en 102 sedes educativas de la ciudad. Estas obras beneficiarán a cerca de 80 mil estudiantes de las instituciones públicas en alrededor de 16 localidades y vamos a generar más de 400 empleos adicionales. Los colegios contarán con comedores escolares y ambientes de aprendizaje adecuados para la jornada única y la formación integral en danza, música y deportes. El desarrollo de la primera infancia, la educación inclusiva y la transformación pedagógica.